¿Cómo ha sido este primer año en la serie? Bueno, pues ha sido un año fantástico, hace mucho trabajo y un poco de depresión, pero muy bien. Ahora, bueno, ya llevo un año y tres, cuatro meses. Y nada, bien, siguiendo trabajando con la misma ilusión, con la misma motivación y encarando las tramas nuevas estas que vienen, que son un poco de locura. ¿Cómo ha evolucionado tu personaje? Bueno, pues ha evolucionado de muchas formas. Empeció siendo seminarista, luego se hizo cura. Bueno, y todo lo que la gente ya sabe, ¿no? Y ahora ha dejado de ser cura por amor y por creencia también e ideología. Y, no sé, a mí, yo por lo que veo, Gonzalo cada vez está más suelto. Más dejándose llevar por los impulsos y haciendo eso que nunca le han dejado, ¿no? Que él se da cuenta de que nunca ha vivido su propia vida, nunca ha podido pensar por sí mismo, nunca ha podido decir por sí mismo y lo empieza a hacer. Eso, como siempre, desemboca en una serie de errores también. ¿Qué le depara Gonzalo esta temporada? Ahora, ante todo, la muerte de su padre, que eso va a significar una serie de episodios, una serie de tiempo en el que estará hundido solo, intentando entender qué es lo que ha pasado. Porque, por más que te lo cuenten, cuando a un hijo le matan un padre y le dicen, no, es que pasó esto y ha sido este, 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 pero no se entiende. Hay algo irracional que se enfada con la vida. Entonces a Gonzalo le queda esto. Lleváis más de 700 episodios. ¿Cómo ha sido esa celebración? Bien, es un número muy importante, pero es que la fábrica no para. O sea, estamos en los 700, pero ya en cinco días estaremos en el 720 ya, ya mirando los 800. ¿Qué crees que tiene la serie para interesar tanto al espectador? Yo creo que el trabajo coral, y no solo delante de la cámara, sino fuera de la cámara. Esto son, bueno, vosotros no lo veis, pero ellos sí que lo han visto. Son dos platós, ahora incluso con un tercer decorado en otro plató, con tres equipos impresionantes, y esto es un no parar. Supongo que más de 100 personas que no paran de trabajar de 7 de la mañana a 7 de la tarde con una metodología muy clara y con un rigor muy claro. Esto, para empezar, es la base de que funcione bien. Sin esto no se podría hacer. Aparte, está que la serie está enganchando, que entran personajes nuevos, que esto siempre revitaliza mucho las series. No hay que tener miedo a que entre gente nueva, a que pasen cosas nuevas. Eso siempre le da aire fresco a una serie, y más a una diaria como esta. ¿Cómo ha sido la marcha de tu compañero Alex Gadea? Es una despedida de estas agridulces, ¿no? Porque la suerte es que hay una amistad ya establecida, y yo por mi parte nos seguiremos viendo, y esperemos que el futuro nos vuelva a dar la oportunidad de trabajar juntos, ¿no? Pero sí, claro, se echa de menos mucho aquí, en los camerinos. También es un tío que, aparte del talentazo que tiene como actor, que eso es indudable, y lo veremos en 50.000 cosas, y espero verle. Tiene un rigor de trabajo muy importante, y aparte está zumbado, y puedes hacer mil bromas con él. Es el compañero como perfecto, ¿no? Pero bueno, que yo por mi parte me alegro mucho de que las cosas le vayan bien, y que hay que tirar para adelante en la vida sin miedo, y gente como Alex, que tiene este gran talento, pues no, que no se lo piense. Que mire, que tire su carrera adelante, y que ya le veremos en 50.000 cosas. ¿Crees que la serie tiene historias para muchos más capítulos? Tienen cuerda para años, tienen cuerda para años, sí, sí, sí. Yo no sé lo que se puedan llegar a inventar, pero se lo inventarán, seguro. Gracias. Gracias.